Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries. Vamos a saber qué siente esta persona. ¿Cómo está la relación en este momento? ¿Ha habido algún cruce? ¿Habéis llorado? ¿Estáis muy preocupados por él o por ella? Nunca os quedéis con una duda. O estáis pensando o escuchando durante años. Amigos, ahora los que sois miembros del canal, debéis uniros. Amigos, si sois del nivel ascendente, podéis hacerme una pregunta. Yo responderé con vuestras cartas y por escrito. Sepamos, Aries. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué sucederá, qué siente y cómo conseguiréis que esto sea posible. Porque es lo que queréis, ¿no es cierto? Aries. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, uníos, amigos, al canal. Porque hay muchísimas ventajas. Los rituales. Voy a subir más contenido, varios amuletos. El de San Gabriel estará aquí. Voy a hacer otra meditación para hacer que te llame. Ya tenéis, con ángeles, dos especiales para que esta persona esté contigo. Puedes cambiar tu mundo. Empecemos. Y luego llegarán los sorteos para los miembros y el canal. Y las piedras mágicas, amigos. Y más barajas. Hay tanto que tenemos que hacer. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Aries. San Rafael, guías. ¿Qué siente, amigos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Una luna de miel? ¿Qué estáis viviendo? ¿Una historia increíble? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Espiándote. Y además quiere saber algo muy concreto sobre ti. Guías, ¿qué siente? Tenemos un caballero de copas, un ocho de bastos, sagitario. Esta persona se lanza. Y hay una razón. Y es que tiene miedo de que te vayas con alguien. O encuentres a alguien mejor en Internet. O en tu propia vida, con la carta del mundo, mira lo que hace. Aquí estoy viendo cómo te estás comportando si subes una foto, si le estás contestando esos mensajes a alguien. Y si son públicos, se volvería loco o loca. Aquí va a hablarte Aries, rompiendo los silencios. Sagitario, Acuario Pisces, en ese caballero, el mundo. No es conmigo con quien debes estar. Capricornio y Acuario, en el número 21, esto es lo que quiero. Mira lo que hace tu persona. Y no me importa que estés con alguien o que no me mires. Yo quiero estar ahí contigo. Aries, bastante obsesiva es tu persona. Inteligente, aunque... ¿Quién puede esconderse de una reina de bastos que eres tú, Aries? Si te mira en privado, tú ya sabrás que lo hace. Signos de aire aquí. Tenemos a Capricornio, Acuario. ¿Qué más hace tu persona? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? ¿Qué está haciendo? Guías, iluminadnos para Aries. ¿Qué siente? Amigos, una familia... San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? He de dejarla, San Miguel, con tu propio rey. No estarás con otra persona. El rey de bastos, Leo. Mira si tiene obsesión. La templanza, Sagitario, número 14. Es conmigo con quien debes estar. Estoy a tu altura, te entiendo. Estoy capacitado, capacitada. Para ser como tú. Un espejo con una reina de bastos. ¿Qué más, Aries? Si va a haber comunicación, ya lo veis aquí. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué va a suceder? San Rafael, Metatrón. ¿Qué siente? ¿Qué espera de ti? Guías. ¿Qué está haciendo? Cuatro de Pentáculos. Más obsesión. Codicia. Con unos límites insospechados, amigos. San Rafael. ¿Qué quiere? Guías. ¿Qué sucederá entre vosotros dos? Esto es lo que quiere, amigos. Y no va a dejarte. Lo que os voy a decir puede ser muy fuerte, amigos. Pero tu persona, si sabe que estás conociendo a alguien, va a decirte. Yo estoy aquí para ti. Eso le pondría más celoso, celosa. En el cuatro de Pentáculos no te va a dejar Aries. Y tienes el caballero de copas. ¿Lo ves aquí? Acuario y Pisces. Tú tienes que estar conmigo, amigos. Y no va a hacerlo según piensa o son sus emociones. También hay estrategias aquí. Entre el paje de espadas, el rey de bastos. ¿Cómo lo hará? Seduciéndote, conversando, llevándote al extremo, Aries. ¿Qué siente San Rafael, San Miguel? ¿Qué necesita decirte Aries? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos, amigos? ¿Algunos trabajáis juntos? San Rafael, iluminadnos para Aries. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve Aries? ¿Cómo su mundo? Guías. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente la Carta de la Justicia, número 11 Libra? ¿Algunos tendréis un nuevo contrato de trabajo? ¿Puede haber más de una opción respecto a lo laboral, como vemos aquí? ¿Tienes a Capricornio? Esta persona, amigos, te ve algunas veces casi inalcanzable. ¿Algunos sí trabajáis juntos? ¿O sabéis dónde está esta persona viviendo, trabajando? ¿Y me estoy fijando mucho en ti? ¿Qué quiero? También un contrato contigo, amigos. Una relación seria. San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente esta persona? Seis de espadas. Guías. ¿Qué quiere confesarte? San Rafael. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Aries. Vamos a sacar tres cartas más. Amigos, la Rueda de la Fortuna, un rey de copas. Ya trataron de salir antes. Guías. ¿Qué más siente? El tres de bastos serían tus bendiciones y aquí hay una estrategia. ¿Qué más? San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá con vosotros, Aries? ¿Qué necesita decirte? Guías. Iluminadnos. San Rafael, ¿qué más siente? ¿Qué está dispuesto o dispuesta a hacer por ti? Aries, mientras que salen, la Rueda de la Fortuna, el rey de copas, mira la oportunidad que tenemos delante, Scorpio. Bebo de tu amor y mi alimento. Lo más sencillo es sentir estos sentimientos y para mí es muy fácil amarte. Sagitario al otro lado y tenéis el seis de espadas con Acuario. Tu persona sí quiere que tú te subas a su vida y os marchéis a otra parte. Puede ser una nueva casa para vosotros, Aries, y el destino os está acompañando. ¿Hay una construcción? ¿Alguno de vosotros tiene una casa? ¿Unos planos? ¿Estáis pensando en hacer algo por vuestra familia? En ese tres de pentáculo sí hay trabajo que hacer. Guías. ¿Qué más siente, amigos? El as de copas. Debía de ser así. Aries. No lo puedo creer. En la base de la baraja está el cuatro de bastos. Aries, Júpiter, Venus, ¿qué quiere? Esto, amigos. Y no va a descansar hasta que lo tenga. Veréis, Aries. Algunos ya no vais a vivir en la casa donde estáis. Con ese tres de pentáculos, aquí hay planos. Puede que tarde un año, tres años, cinco años, pero os mudaréis. Tu persona está tirando de ti todo el tiempo. Te ve como esa emperatriz. También puedes sentir celos de que alguien quiera marcharse contigo. Tienes aquí a cáncer, Pisces y Escorpio. Noticias las recibirás. Quiero casarme contigo. Por contrato. Y aún más. No quiero vivir contigo durante años si entre nosotros dos no hay un acuerdo. firmado, firmado o una pareja de hecho. Mi emperatriz. Libra Tauro Venus. Los enamorados. Con un cuatro de bastos. Que nuestro tiempo sea solo para ti y para mí. Que nos podamos divertir muchísimo. Es una persona que sí tiene grandes conversaciones con ese rey de bastos. Muy entretenida para ti, Aries. Fuego puro en estas cartas también. San Rafael te dice que sí. Y que su mayor regalo va a ser su vida. Siempre lo es. Lo demás, lo material, lo vamos construyendo, ahorrando. Puede que tu casa la tengas en un año, como os he dicho. No todos va a ser para seis meses. Pero ¿cuánto lo queréis, Aries? Entonces, la planificación da resultados con el caballero de pentáculos. Porque cuando queremos algo muchísimo o a alguien, no nos cansamos. Virgo y Leo, ¿no veis la casa aquí? La fiesta, la celebración. La emperatriz también crea en el dos de copas. Amigos, hay un plan de esta persona por tener éxito contigo. Aries, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes. Y que así sea, amigos. Unos mensajes muy bellos. Esa luna de miel. ¿Dónde sería? Imagina ese lugar. Tus billetes de avión. ¿O dónde estás montado? Puede ser un barco. ¿Cómo haces tu equipaje? ¿Cómo vives con esta persona? Que San Rafael así lo haga para vosotros. Besos, Aries. Besos, Aries.